¿Lo sabías? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y hoy te enseñaré el truco oficial para saber con quién habla más tu pareja o tu amigo. Recuerda que esta es la única oportunidad para saber realmente con quién habla más tu pareja, tu crush, tu amigo o simplemente un familiar. No es necesario instalar nada en tu móvil Android para acceder a este apartado. Lo primero que deberás realizar es ingresar a WhatsApp, lógico que tiene que ser el WhatsApp de la otra persona. Luego anda a los ajustes de la aplicación. En ese apartado verás una opción denominada almacenamiento y datos. Tras ello simplemente pulsa sobre administrar almacenamiento y en este apartado puedes encontrar tanto los celulares iPhone como en Android. En ese momento se cargará un listado de personas con las que has chateado tu pareja durante largo tiempo. La primera persona que aparece en el listado será con la que más ha conversado. Lo más probable es que seas tú. En caso tu pareja o amigo elimine los mensajes, lastimosamente este apartado no se verá reflejado. Si te gustó este truco de cómo saber con quién chatea más tu pareja en WhatsApp, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.